hola 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 a todos como están sean todos muy pero muy bienvenidos a mi canal hoy vamos a jugar este juego de samurai que está espectacular vamos a ver qué tal nos va en este gran episodio ahí está le damos a continuar ya sabes suscríbete a mi canal regala activa la campanita para que no te pierdas ningún directo que vamos subiendo a esta hermosa plataforma ahí está y recuerda que ahí abajo tienes el link del grupo de whatsapp equipo granjor para que no te pierdas de ningún directo que vamos subiendo ahí están señores y señoras hola enzo cómo estás todo bien aquí estamos jugando al ghost of tsushima ya ni recuerdo cómo se hacía bien vamos tengo un par de capítulos en youtube nunca lo lo terminé de de subir al juego completo así que ya saben ahí para la retransmisión a esta hoy hoy vamos a jugar acá en en twitch y ya me morí ujujú casi como era para recuperar salud hace un montón que no lo jugábamos ahí está recuerden señores y señores que la gente de ecu estar está realizando torneos gratuitos y torneos pagos ya se viene ya se viene muy pronto el torneo de fútbol con el primer premio una play 5 segundo premio unos justice tercer premio unos cascos espectaculares ahí está muy bien ya saben en tu teléfono en tu tablet en todos lados puedes buscar la aplicación de ecu estar ahí te van a mantener informado de los torneos que se vienen y de los torneos que están activos en este momento quiénes son los ganadores quién va ganando y todo lo demás yo recuerdo que había que perseguir estos pajarracos creo que creo que hace más de un año que no lo juego este juego bueno ahí está vamos a ir avanzando de a poco un templo yo recuerdo que había prueba de bambú ahí está el maestro para parar lo dejó al maestro y sigo el pajarraco a bien hasta acá que esto una vincha bien 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 secretos secretos de la isla bien ya que estaba el maestro acá cerca vamos a saca ahí voy cuidado no me va a meter un flechazo ahí está ahí está eh tú estás a punto de empezar un relato nuevo deseas continuar si guardar para más tarde se guardará eh para para como era para el táctil no eh pausa hubo bien estoy re lejos tenía que ir acá y me fui para cualquier otro lado okis doquis vamos a ver ahí está más cerca el viento guía nos marca el camino nosotros tenemos que ir con cuidado descubriendo descubriendo como llamaba mi caballo ahí está bien hola a todos hola a todos como están sean bienvenidos vamos a ver como me bajo como me bajo ya ni me acuerdo ahí está con un círculo qué te pasó campeón me obligaron una trampa usa la palanquita más el botón r1 apuntar hacia los enemigos ok como hago esto como hago esto ahí está el hijo es ah para ni me acuerdo cómo usar la espada ahí está sí círculo era esquivar cuál era la guardia ahí está bien venga 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 carajo vamos triángulo era un golpe fuerte que le quitaba la guardia pero eso había que esquivarlo más que todo ahí está ese buscaba bien crece nuestra leyenda recursos como guardaba la espada ahí está con el panel táctil bien 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 sigue el pajarraco amarillo y se fue para acá lo escucho pero no lo hay está lo escucho pero no lo veo hay hay recuerden que estos pajarracos amarillos nos llevan a lugares secretos como ese de ahí de la isla puede ser un malantial donde le vamos a ver las pompis al samurai está muy bueno ah un lugar secreto una cabaña secreta bien a ver qué tenemos bien acá podemos los recursos las flechas kunai nos volveremos a ver sí sí porque no tengo nada ok bien saludo era ahí está con el panel táctil suavecito acariciamos el panel hacia abajo y hace el saludo las flores nos ayudaba ahí está bien ahí está bien no hay no hay ninguna misión acá pausa ah bien era el lugar secreto ese vamos a ir acá a este rojo de seguro debe estar ocupado por los mongoles bien bien compañeros 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 público de twitch youtuber videntes nos quedamos sin la membresía del plus así que no podemos jugar juegos online pero disfrutamos de esta obra maestra el día de hoy ahí está muy bien vamos a ir avanzando vamos a a traer nuevamente los capítulos de este juegazo ahí está espectacular acá la secretaria haciendo ruido carajo me va a arruinar el gameplay bien ahí está vamos por aquí te cuento te cuento yo al juego este te cuento la historia completa si, 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 te la cuento enfrontal man ahí está había que mantener apretado el triángulo nos podía hacer una mague pero por ahí no te cuento la historia mientras estamos peleando acá yo este juego lo compré en una cuenta secundaria digamos en una aplicación amarilla creo que era no te voy a decir el nombre pero ya te debes dar cuenta bien compré este juego pongo en una cuenta secundaria bien lo habré lo habré tenido no sé un año yo pensé que lo compraba y ya me quedaba para mí para toda la vida pero no me engañaron me engañaron era como decir te lo alquilamos me entendés o no me entendés bueno lo tuve aproximadamente un año al juego después no sé me cambiaron la contraseña me cambiaron el correo no sé que habrán cambiado que no, no, no lo pude jugar me decía que ya no pertenecía a la cuenta del juego digamos y y y bueno llamé a la empresa a donde supuestamente yo lo había comprado el juego y me dice la empresa que ellos no se hacen cargo de lo que el vendedor haga digamos oh oh eso me da así que bueno me comuniqué con el bueno, no me comuniqué con el vendedor sino que que le mandé mensajes no no ni se ocupó en en verlo a la miércoles levántate nooo jejejejeje EFE bueno, así, así, así así me hizo el vendedor me dio una EFE por el juego que yo le compré como te digo yo creí que ese juego iba a ser mío para siempre pero no el vendedor no no me atendía lo empecé a llamar no me atendía le mandaba mensajes tampoco me atendía y y bueno lo di para jejejeje de nada, de nada yo quería agarrar esto bien y lo di por perdido el juego lo di por perdido el juego sinceramente pero pero me gustó me gustó el juego bueno, en ese año que de alquiler digamos que me hizo este vendedor de de Buenos Aires lo jugué lo jugué al juego y avance hasta la mitad aproximadamente hasta la mitad hasta la mitad del juego después después bueno habrá pasado no sé un año más ponele un año más y salió este juego con una con una rebaja digamos y ahí dije bueno aprovecho me lo compro en mi cuenta y ya me queda me queda para mí para siempre y bueno de ahí lo empecé a jugar de nuevo digamos y no 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 subí los gameplays a youtube ni a twitch ni a ningún lado lo jugué y lo y lo finalicé muy pero muy buen juego espectacular este juegazo la historia los gráficos espectacular espectacular sinceramente me gustó me gustó muchísimo bien y bueno lo seguí jugando pongamos y y luego lo volví a comenzar dije lo voy a comenzar de nuevo voy a llegar hasta la parte que dejé el capítulo en youtube y de ahí lo voy a volver a grabar y de ahí lo voy a volver a grabar para por eso me olvide los botones y de ahí bueno lo empecé a grabar y jugué un par de episodios digamos no buscando el momento exacto donde lo dejé en youtube pero bueno después ya me llamó la atención el de last of us parte 2 el juego este de terror el juego este de terror como se llama el el dvd y otros juegos así que me olvides me olvide de de continuar con este juegas y bueno hoy que me quede sin plus pongamos no 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 justamente hoy sino más o menos el el 25 de enero me quedé sin plus y bueno lo volví a descargar y digo bueno ya que estamos lo jugamos un un ratito más lo jugamos un ratito más traemos un par de gameplays de este juegazo de este juegazo eh recuerden que ya baje el alien absolution creo que se llama vamos vamos a traer un un gameplay esta noche esta noche vamos a traer un gameplay me dicen que es un buen juego que te vas a pegar unos buenos sustos así que ya ya veremos ya veremos dónde tengo que ir allá bien ahí está así que lo que estás viendo en este momento son recuerdos digamos de de la jugabilidad que tenía Abraham en este en este que juegas otra otra aldea a ver qué nos dice este mi señor los mongoles tomaron el puente que va a hacer más muchos muchas serán vulnerables a una también diré a ver qué podemos hacer gracias mi señor así que así que bueno si este gameplay tiene muchos likes tiene buenos comentarios vamos a seguir subiendo gameplays de ghost of tushima espero que te guste espero que sea de tu agrado si es así ya sabes sígueme acompáñame activa la campanita para que no te pierdas de ningún directo que vamos subiendo a esta hermosa plataforma muy bien recuerda que ahí abajo tienes el link del grupo de whatsapp equipo brancor para que estés siempre notificado de todos los videos que vamos subiendo te cuento te cuento me desafiaron a jugar al 1 no 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 lo sé jugar muy bien pero me desafiaron así que vamos a cargar bien el celular y el día de mañana vamos a hacer un directo jugando acá con con la fría al 1 me están comiendo los mosquitos carajos yo me acuerdo que había que juntar todas estas plantitas los bambú plantitas de colores y todo eso me acuerdo de esto del viento guía como se hace el viento guía en el panel táctil desplaza el dedo hacia arriba ahí esta vez y el viento guía te marca el camino ahí esta tenemos como era para acá para el costado derecho saca y guarda la espada deslizando el panel táctil para el costado izquierdo no ha tocado la flauta la flauta creo que podía cambiar el clima el clima y hacia abajo hacemos la reverencia el salud pausa falta poco no tengo un signo de pregunta ya ahí esta bien la mala costumbre de ir a pie cierto que tenemos el caballo ah mira mira el pajarraco amarillo lo que es el pajarraco amarillo y el zorrito lo sé perseguir a pie porque se me complica se me complica un poco se va bien de banda te rescataremos para para mi señor estaba buena esta misión han tomado el puente descorríamos hacia termas kiyoshi el puente parecía seguro pero había mongoles en la quebrada nos dispararon desde abajo no hay un amigo banda mi sobrino me estamos usando de carnada dile a tu familia que se aleje del puente yo me encargo bien no es una buena posición atacar desde abajo de un puente creo que al tener eeeh ubicación arriba es mucho mejor toma ah carajo ya no tengo flecha la que los tiros bien vamos vamos a tener que bajar vamos a tener que bajar a pelear si me acuerdo si me acuerdo de de esta misión oh carajo ahí voy bien espectacular o cierto como si 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 va ya 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 hablamos sostenemos la mirada con coraje sólo los cobardes atacan en las sombras perdóname tío como son las primeras misiones tenemos tenemos algunos recuerdos vamos recuerda que el tollo tollo ese ese te indica de que de que te van a atacar con la flecha a ver dónde se fue el otro ahí está vamos que no suena esa trompeta tengo que cambiar de lugar ahí va eso todavía no tengo la habilidad ah carajo todavía no tengo la habilidad de de esquivar las flechas con la espada de donde de bloquear las flechas con la espada hebra a medida de que vayamos avanzando vamos a ir desbloqueando algunas habilidades que están espectacular este me va a dar ahhh dale movete jeje quedó colgado ahí vamos voy a tratar de de hacer un gameplay lo mejor posible sin tratar de de sacar tantas F como ya tenemos un poco de experiencia en este juego o me queda ya del otro lado vamos a ver si lo podemos hacer rápido ágil dinámico al gameplay sin perder tanto y bueno como es costumbre vamos a jugar una hora vamos a ver cómo nos va vamos a tratar de sacar algunas algunas habilidades a dónde no lo veo carajo tengo flechas toma tosho uy hay otro más cree que estará el último ah ah me pegó en el en el en la agua dentro del río no puedo defender dónde está ah allá arriba qué hace allá arriba vamos oh no tengo más flechas a buscarlo a buscarlo vamos hola a todos cómo están sean todos muy bienvenidos aquí estamos jugando a ghost of tushima el samurai vamos espectacular un juegazo un juegazo un juegazo ahí voy ahí está espectacular espectacular una vez fui a un mercado acá en la plaza 25 de mayo acá en la rioja capital y porque no puedo hablar con el niño ahí está y me compré una máscara me compré una máscara así de de samurai después voy a hacer un directo con la con la camarita y vas a ver qué buena que está esa máscara me gustaría conseguir un un gorrito un sombrero así como el que tienen ellos así hecho de después para la otra hecho de paja mmm no 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 estaría 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 bueno estaría bueno conseguir un gorrito de eso más la máscara espectacular para hacer un un cosplay su sufrimiento no te incumbe lleva a tu familia a las armas y yoshi no caminos peligrosos eso es eso es eso bien bien tratamos de ser rápidos dinámicos de traer un buen gameplay así que espero que te guste espero que te guste ahí está y si es así ya sabes sígueme activa la campanita para que no te pierdas de ningún directo que vamos subiendo a esta hermosa plataforma y bueno comentarme ahí en el chat decime de qué parte del mundo estás viendo el gameplay del día de la fecha se actualizó el mapa dos nuevas ubicaciones ok pausa que tenemos bueno tenemos el signo de pregunta ahí tenemos acá para que está controlado por los mongoles a mira y acá salió otro signo de pregunta bueno es un mapa grandísimo mira es la primera parte como ya lo jugué te digo esta la segunda parte y hay una tercera parte y hay una isla aparte que está espectacular la primera vez que lo compré el juego no estaba esa actualización de la isla después que lo compré en mi propia cuenta me arriesgue a comprarlo este hay esa idea de la isla y hoy si puede ser la isla no me acuerdo el nombre de la isla por bueno ahí ahí aprendimos que lo mejor de todo de este juego e ir justamente por por los caminos por los caminos vamos a encontrar enemigos a los cuales nos vamos a poder enfrentar y cuanto más enfrentamientos tengamos es mejor para nosotros así crece nuestra leyenda mucho más rápido y de esa manera podemos comprar o aprender nuevas habilidades espera espera no te dejes no te dejes nada de esta mira mira acá y acá hay ciudadanos vamos a hablar con ella a ver que nos cuenta a las aves que buscamos las 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 eran las favoritas decía que conocían nuestra isla mejor que cualquier persona ya lo creo mi señor si no fuera tan peligroso seguiría una hasta donde me lleve el ave dorada quizás lo intente pero debes esperar a que nuestro hogar vuelva a ser seguro si se puede sacar gracias vea como te digo son estas son misiones de que el juego recién está comenzando allá creo que hay un zorrito ahí está el zorrito soy soy flojo para seguirlo el zorrito a caballos que mejor lo sigo a pie ahí está dale dale si te gusta ghost of tushima déjamelo dicho ahí en los comentarios ahí está vamos a traer un nuevo episodio cada vez que podamos te estaba por decir cada semana pero recuerde que a veces mi trabajo me deja unas horas libres para poder disfrutar de un gameplay de hacer un gameplay para ustedes y otras veces y otras veces se pone se pone el uniforme y apenas tenemos tiempo para descansar un ratito ahí está dale ahí está tengo tengo tiktok con el mismo nombre brancor ayúdame ayúdame a llegar a los mil seguidores en tiktok para para hacer un par de directos ahí en para hacer un par de directos ahí en en tiktok vi que hay unas opciones bastante buenas digamos así que date una vuelta date una vuelta por tiktok con el nombre brancor ahí está ayúdame a llegar a los mil seguidores creo que me hace falta para largar un un par de directos ahí también vamos veamos esta creo que era la la funda de una espada si color fuego hay esta opción ahí está mira escritorio estas son las misiones principales tengo tres estas son las misiones secundarias tengo dos equipo ahí está oh mira 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 recién recién comenzamos acá algunos amuletos este ya está usado tenemos que ir tenemos que ir a esos lugares para desbloquear los amuletos había algunos amuletos muy buenos eh que más tenemos a ver atuendo tengo una máscara parecida a esa pero sin sin los bigotes y tiene unos colmillos dorados creo que era la máscara era así como la que está ahí pero verde muy buena muy buena el día de mañana vamos a hacer un directo y me voy a poner esa máscara vamos a activar la camarita y me voy a poner esa máscara ya vas a ver qué buena que está qué buena que está ahí está mira la ropa ya vamos ya vamos a ver si si no armamos un cosplay de de este personaje oh la la banda ahí la vincha de de argentina campeón del mundo carajo ahí está venga me me quedo con esa bien técnicas acá tenemos las técnicas muy bien oh mira tengo un punto de habilidad pudo comprar una técnica ahí está podría ser esa desvío perfecto más sanación está bueno está bueno podría ser esa este también un desvío también y acá que tenemos bien para esquivar los grandotes esto y aquí tenemos para ir corriendo y hacer el el golpe de espada bien mira mira todo lo que tenemos para para desbloquear impresionante impresionante estas técnicas místicas son son buenísimas son buenísimas hay que aprender a a usarlas en el momento correcto esto esto no no lo complete pero son como como te puedo decir coleccionables ahí está para acá tenemos los bambú mira uno de 20 recién esto esto mejora mejora nuestro nuestra salud digamos algo así mira tenemos todo esto también son coleccionables tengo un montón con candado es que recién volvemos a a comenzar así que ahora ahora te voy a traer una horita una horita de gameplay vamos estamos ahí está con la vincha campeona del mundo a dónde está mi caballo va yo ahí está bien perfecto espera 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 sakai creo que así se llama ahí bien muy bien ahí hay ahí hay enemigo eso hay que aprovechar y a pelear carajo a pelear eso para que crezca para que crezca nuestra leyenda para que podamos podamos mejorar nuestras técnicas técnicas de pelea ahí está eso porque grita señorita ahorita vamos vámonos para acá uy vengan 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 los sakai son muy buenos me gustan los sakai sentimos bien no los kunai algo así creo que se llamaban esas espaditas que los dejan uhhhh medio tuerto a la miércoles a este hay que eliminarlo primero ahí está no lo que pasa que no tiene un ajá mierda para mirarlo uy 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 la pepa para mirarlo y atacarlo tenes que tenes que estar ahí atentos con con la palanca vamos no estoy jodidamente jodido así que tranquilo venir grandote venir ahí está y ahí voy guarda ajá ay de pie de pie de pie no jajaja en la columna vertebral me ha pegado hijo de la así 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 se parece mi máscara desmontar y galoparme pero se me fueron recién comienzo recién comienzo y hace un montón que no lo juegas más de un año creo que no lo puedo este juego así que ya vamos a ir mejorando nuestra técnica samurai muy bien acompáñame déjame un buen comentario si el gameplay del día de la fecha es de tu agrado ya sabes sígueme activa la campanita para que no te pierdas de ningún directo que vamos subiendo a esta hermosa plataforma me voy a bajar me voy a bajar para pelear los hay esa esa trompeta tengo que ser un poco más o un poco más como te puedo decir una miércoles toma cuidado un semacetazo a ese hay que vencerlo ese es el líder del toma un buen bloqueo y ese buen bloqueo me da una esfera amarilla que me permite curar media cuidado cuidado con ese mazazo que tiene cierto que yo también puedo hacer todo en el aire me frena el hijo de a eso hay que eliminar los primeros a los que tiran flecha ahí está a ver líder para tu casa líder ahí está desbloqueamos otra técnica y para los que tienen escudo muy bien la postura del agua es muy eficaz contra escudo bien excelente ahí te la enseñaba ahí tenés un pequeño vídeo arriba son tres golpes de tres o cuatro golpes rápido le quitas el escudo ahí está para los grandes de también mira y los y los rebanas como como fui hambre dale toma y al otro le voy a dar todo un duro el grano está ahí está bien ya que el que está mal herido nos acercamos apretamos cuadrado y se llena una esfera amarilla de perfecto por la duda por la duda no lo haya jugado al juego y te guste como le queda a la pata ese dale pata chueca dale rengo estar bien hay que aprovechar acá agarrar todo lo que está pero creo que si pongo pausa se va a liberar esta parte bien excelente excelente bien y ahora nos queda investigar nos acercamos apretamos ahí los recursos esto nos da flecha estoy lleno investigamos investiguemos cuero había había un oso me acuerdo al grillo el grillo el grillo el grillo ahí está el grillo también son algo así como coleccionable a cierta cantidad de de grillo es como que te daba una nueva melodía en la flauta ahí está uno de 20 carajos pues es como te digo recién recién comenzamos así que está bien si quieres ver alguno de los episodios anteriores ya saben mi canal de youtube te puedes dar vuelta ahí y poner este ghost of tushima brandhorn saludamos reverencia hoy salen un montón de luciérnagas no sé para qué sirve esto no sé si te dará energía o qué de qué o algo algo vistoso nada más dale vale estás ahí sí bien decime te gusta el gameplay está bueno qué me falta que me falta ahí está mira eso nos marcó que ya tenemos como para hacer un viaje rápido aquí y podemos ir a alguno de esos dos puestos digamos para comprar comprar algo pero yo quiero ir ahí quiero quiero ir liberando el mapa ahí está ahí está uh quedó empalado creo que se dice los cerditos los podíamos cazar ahí está que no me acuerdo que ah carajo no me acuerdo creo que me daba cuero creo que me daban los cerditos bueno listo baja veamos 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 que nos daba como te digo hace un montón que no lo juego sí cuero eh ahí está que algunos comerciantes nos piden cuero para para hacer ropa para mejorar alguna armadura estas plantas sirven para la pintura para teñir la ropa digamos ahí está voy llegando al lugar bien podría decir si si vamos a ir ahí vengan aquí un duelo guarda que por ahí hacen unos 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 amague voy no me dejó ver bien ahí la la cosa la cosa hay que estar atento y usar también nosotros todos los truquitos que tenemos las flechas tenemos bomba de bomba de humo los kunai que en estos momentos no me acuerdo cómo usarlo pero ya a medida que vayamos avanzando ya voy a ir recordando un bloqueo perfecto nos daba a una una esfera más de estos estos también son tipo coleccionables ahí está uno de uno de ochenta uno de ochenta vamos como te digo no no tiene un apuntado automático así que nosotros tenemos que estar ahí acá flechas acá flechas nos tenemos que estar moviendo constantemente yo voy a lo macho a liberar esta zona pero si quieres lo puedes hacer más más sigiloso no 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 una vez que tengamos para esquivar las flechas con ahí está las posturas las posturas para a ese modo fotografía está tan mundial modo fotografía habría que aprender a usar bueno se me fue para 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 cómo eran las las posturas no 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 recuerdo oh no recuerdo cómo era para cambiar de postura ahí este y este no eso no a este de la lanza que es más un poco más más complicado bueno cuando escuches el el toshu ese aprieta círculo esquiva esquiva como sea tuyo ahí está ojo tuyo ahí está eh bien ahí está listo eh sin 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 mucho para para no recuerdo no es en modo fotografía me cubro abajo arriba ahí no 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 pausa escritorio equipo técnicas 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 mística coleccionales donde nos dio ese la postura del agua no te acuerdas no yo yo no me acuerdo postura acá está muy bien acá está como evita contra porta escudos los golpes fuertes infligen daño coso triángulo triángulo mantener presionado r2 para cambiar la postura ahí está r2 bien veamos r2 ahí está ahí está y cambiamos círculo que la del la del escudo y x la de la espada ok ahí está ahí está ahí está ahí está este era modo concentración ahí está ah tuve que haber evitado que toque esa trompeta a estos ataques sigilosos también te dan para llenar la las esferas amarilla ahí está oído agudo creo que se llamaba este y ahí más o menos puedes ver dónde están los enemigos y cosas así como estas coleccionables a esta vez 2 de 80 bien bien por ahí pones pausa y si explota y si explota no no explotó quiere decir que queda quedan enemigos en esta fortaleza esta chocita de los mongoles siempre revisada y hay suministro y cosas de interés hola a todos hola a todos hola a todos como estamos sean todos como estamos sean todos muy bienvenidos que lugar me falta que lugar me falta podemos ser unos verdaderos ninjas así ahí ahí hay uno podemos podemos acá hay más o o lo atacamos este modo a el modo ninja estaba por decir como era ahí y para permanecer postura está por cambiar la postura pero justo apareciste ahí y ahí sí eso bien listo liquidado uuuh los perros cierto que están los perros eso creo que estos son las lenguas moradas ahhh suéltame firulais toma firulais maldito firulais ahí está Johnny ahí está qué te pasó Johnny me desconociste bien ya tengo ahí mejora mejora de equipo eh esto bueno si quieres lo abrís así que vas a perder tiempo no hay nadie oh de última sácate no sé si son muy respetuosos que no se escapan los presos prefieren morir antes de escaparse pero veas y de 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 un de un cosazo se abre bueno para para la próxima te traigo un gameplay más más sigiloso más estilo sigilo ninja por allá había un chimuelo ah no un caballo esta es puertita también yo ahí la abrimos eh ahí está 3 de 80 jaja bien a dónde hay más más enemigos pausa no no explotó no explotó tiene que hacer y ahí quiere decir que no hay más enemigos ah mira ahí abajo hay suministros como bajaba ni me acuerdo bueno bueno ahí está de ahí vas avanzando vas avanzando y vas teniendo eh que era bomba pegajosa bomba de humo que nos sirve para escapar y para ahogar a los enemigos este no se había había varias cosas y mucho pero mucho más adelante teníamos los los dardos envenenados está tan mundial este juego está mundial así que ya sabes si quieres más gameplay de Ghost of Tsushima déjame ahí en los comentarios ¿sabe que me falta? eh ah ahí está el líder pero me había olvidado que vienen estos estos son carritos explosivos ahí está como para llamar al líder líder tananana líder jajaja ahí viene enfrentamiento qué bueno que está qué bueno que está estás preparado mongol son mongoles llegó tu hora vengo a liberar este puesto yuxi ojo cuidado ojo ahí está ah brancor samurai toma toma ojo hola capo cómo estás mandamos un mensajito no lo alcanzo a leer acá toma ah bien estoy lleno estoy lleno ese del escudo tengo que rodar este lo puedo ahí está qué bueno ¿sabías que en en mi casa no? sino que en la casa de mi padre tenemos una espada samurán mi viejo es instructor de artes marciales y una vez un sabón porque el arte marcial que practicamos es coreana y no se dice sensei se dice sabón eh vino desde Corea a Buenos Aires de Buenos Aires a Córdoba ahí aprovechó mi viejo y lo trajo acá a la Rioja capital y ese instructor le regaló una espada samurái sin filo ahí está decorando la pared de mi casa de la casa de mi padre mejor dicho pero si te interesa el día de mañana voy y le saco una foto para que veas que que Bram Hall no te miente ahí está mira grillos cantantes uno de veinte nos faltan un montón ¿qué trofeos hay? ¿qué trofeos tiene este? ve que hace una explosión ¿qué trofeos tiene este juego? luego vamos esa mesa bien pausa vamos a hacer un viaje rápido hasta aquí ahí está y vamos a ver que que podemos que podemos mejorar ah dale ahí como te iba comentando eh le vamos a sacar una foto le vamos a sacar una foto a esa espada samurái lo vamos a subir ahí a al grupo de whatsapp equipo Bram Horace que uniste uniste para que no te pierdas a ver flechas nada kunai si, si creo que estas son más venga compra y ahora hasta cuatro kunai puedo tener bien excelente dale gracias bien hasta la próxima pausa Hemos quedado un poquito medio lejos Pero Puedo hacer un viaje rápido hasta ahí Sí, viaje rápido hasta ahí Y vamos a ir Al signo de pregunta Que estaba ahí cerca Vamos a ver de qué se trata Ese Ese signo A ver si Si era algo Algo importante El zoom como se hacía Ahí está Y lo marco Ah bien, allá Allá El vendedor es un vendedor Ah, este Para jugar online Dale, bueno No tengo No tengo La membresía Plus Ahí está Ya saben ahí Si quieren jugar online conmigo No hay drama, eh Bueno, ahora no Porque no tengo No tengo plus Pero el día de mañana El día de mañana Que consiga plus Si quieren jugar conmigo online Si quieren jugar conmigo online Avísenme Déjenme ahí en los comentarios Yo invito a todo Invito al Fortnite Invito al 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 FIFA Al fútbol A todos A todas Que Si estás en los comentarios Ahí decime Quiero jugar online Al Tushima Unite al grupo de Whatsapp Mejor así Hablamos por ahí Y nos ponemos de acuerdo A ver Hay que escucharlos Luchando contra los Mongoles Qué valientes Pero es peligroso Si no están entrenados Los encontraré Bien Actualización del mapa Pausa Ahí está Bien A ver, eh Sigue habiendo algo importante Acá por eso sigue En dorado Brillando Qué será No lo sé No No me acuerdo A ver allá A ver, a ver Agarramos acá A ver, a ver Qué Qué hace Crean Crean Así como Como pintura Para teñir la ropa Atuendo de viaje Ah, este era bueno Este era bueno A ver aquí Mira Ahí están La funda De las espadas Espectacular Espectacular Este blanco Está Está mundial Miráis Qué barco Ahí te pide Quince plantas De colores Digamos Como para teñir Ahí La funda De la espada Vamos A ver aquí Ah, mira el arco Bien Pero Nos pide Cinco florcitas Yo tengo una Nada más Ahí está La armadura Podemos teñir De rojo De amarillo Espera que cargue Espera que cargue Recuerda que mi internet Es flojísimo El atuendo este Del viajero Ya te explico Ya te explico Por las dudas Si no lo hayas jugado Mira los sombreros Me gustaría tener un sombrero Así Con la máscara Que yo tengo acá Va a salir de 10 Podemos hacer el cosplay De Sakai Y salir con nuestras pompis Ahí caminando Por las calles del barrio ¿Qué te parece? Ja, ja, ja Ahí está Bueno, ahí está Muy bien Perfecto Pero siguen dorados Este, siguen dorados ¿Qué me falta? Ah, mirá El de las flechas Fabricación de arco Ok Ahí está, ahí está No se sabe Bien ¿Y dónde está el El de las flechas? Allá hay una señora Que tiene un Tacho en la cabeza Vamos a ver Qué onda Hola doña ¿Qué hace doña? Ahí está Quédate quieto Venga Bañece en las aguas curativas De las termas Recupere sus fuerzas Para los próximos desafíos Debo reponerme Para superarlos Entonces sígame A ver, a ver, a ver La seguimos A la doñita Muy bien Mapa actualizado Interesante Interesante Se viene papi chulo Papi chulo Prepara tus ojos Ahí está Agua Agua Ahí está Mirá Sensei Ishikawa Salvar a mi tío A ver Salvar a mi tío Cuando mi tío Este libre Comeremos un plato favorito Verduras con mirinos Sobre un colchón de arroz ¿Cuál es tu plato favorito? Milanesa La napolitana Con puré Oh Qué rico Ahí está Qué gran mejora Sin duda triunfará Sobre sus enemigos Siento que puedo vencer al ejército Mundo Oh Macho Branhor Aprovechela Dómate un tiempo Para sanar Y reflexionar Ok Ok Dale Seguimos buscando a la vieja de la De la De las flechas Carajo ¿Dónde estará? A ver A ver Como te digo Hace un montón que Jugué este juego Y Y no recuerdo La ubicación de algunos Personajes Ok Tenemos La hora de gameplay Completa Pero espera Espera Déjame Déjame ver Dónde está Ah Ah Es ese El traje este Del viajero Hace que la Luciérnaga Esa Aparezca ¿Ve? Y te tiembla El Hostie La tienes que seguir A la Luciérnaga Que te va a llevar A un lugar Interesante Puede ser Puede ser Algún Mapa Algún Se me hace queja Adentro Algún Estandarte Algo Ahí está Hablando De mapa ¿Ves? Un Pergamino Creo que se llama Esto Ahí está Mira Registro 3 de 40 Carajo Hay un montón Acá está La del bambú Ya lo hice Por eso No se me activa Y sigo buscando La vieja Del arco Y la flecha Carajo Bueno Voy a Echar un vistazo Por acá Y si no La encontramos Lo vamos a dejar Para Para el próximo Gameplay Ahí Creo que es Sí Ahí está Bien Vamos a mejorar Nuestro arco Ya que estamos aquí Ok Ahí está Me encargaré De que su arco Queden perfectas condiciones Haz lo que puedas Te estaré agradecido El honor es mío Solo traigan Los materiales Que necesito Y yo haré Bien Veamos Okidoki Arco Mediano 2 Me pide 150 De suministro Y yo tengo 300 Y algo Y me pide 25 De bambú Yo tengo Bien Ahí está Dale Le damos La mejora Ahí está Perfecto Nos volveremos A ver Nos volveremos A ver Bien Dale Lo logramos No sabía Donde Mira Allá Hay otro Vamos a hablar Con ese A ver Que onda Ojo Ahí está La luciérnaga De nuevo Plantita Y hablamos Con este Mi señor Oí que los samuráis Dominan el arte Del haiku No diría Que lo domino Pero sí Escribo Hay un poeta Entre los Yyoshi Que dice El escrito Con el señor Debe tener Mucho Que contar Quería verlo Estamos Perfecto Actualización Del mapa No Qué raro No salió Ahí está Sigamos La luciérnaga Únicamente Te sale Con este Traje Con el traje Del viajero Con otro traje No No te sale Esa luciérnaga Te Te ayuda Ahí está Te ayuda A encontrar Secretos Muy bien Ya tenemos La hora Completa Así que Ya vamos Terminando El gameplay Del día De la fecha Bien A ver A ver Ahí está Creo que puedo hacer Un viaje rápido Hasta ahí Y Hasta aquí Y de ahí Bueno Nos podemos dirigir Acá O acá Dale Vamos a hacer Un viaje rápido Hasta acá Ahí está Perfecto Dale Bien Bien Decime Decime ¿Te gustó El gameplay Del día Del día De la fecha Que te pareció Estamos Ahora voy a marcar Aquí Y ya lo vamos a dejar Para el Gameplay De mañana Mañana A mañana Seguramente Jugamos otra Ahorita Dale 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 Mira 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 Sacamos La flecha La estiramos Y ponemos Ahí Modo Baja Bien Yo creí que me iba a dejar Modo fotografía Ajá No Bien 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 Con la espada Y Ahí está Ahí está Modo fotografía Mira Lo congelamos Al Samurai Y de ahí Bueno Lo va Acomodando Y Quizás Podas tomar Una Una buena Foto Ahí En esa Pose Dale Dale Vamos Finalizando Con el Gameplay Del día De la fecha Yo me despido Hasta un próximo Episodio Soy Branhor Bye Bye Hasta la vista Baby Nos Vemos Chau Chau Hasta un próximo Episodio Bye Excelente Que buen Gameplay Carajos